No tengo encima, no voy a poder correr. Nuestro pájaro está en las últimas, vamos a tener que abandonar. ¿Quieres sacarme de la carretera? No, 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 no. ¿Qué pasa, tíos? ¿Cogerlo? Agentes, el sospechoso fue visto por última vez en dirección este, cerca del distrito. ¡La tengo! ¡Terminando así! Intentaré echarlo de la carretera, en cuanto pueda os informo. Sí, he perdido un coche patrulla. Lo he perdido, no puede andar lejos. Tracemos un perímetro. ¡Lo tengo otra vez! ¡No se me viene! ¡Oscidente del código 6! ¡Voy a bloquearlo! ¡No se me viene! ¡Voy a bloquearlo! ¡No se me viene! ¡Voy a golpearlo! ¡No se me viene! ¡No se me viene! ¡Suscríbete! 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 Yo no tendré contacto visual. Lo pienso debilitar, intento alcanzarlo. Está atajando por el parking, va por los caminos. Está rodeado el que no pueda pasar, encajaremos a este tipo. No, 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 no. No, 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 no. Este tipo no pienso hablar, voy a metirlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.